El IBEX 35 ha perdido los 8.500 puntos castigado por Telefónica y los bancos. El índice de referencia en la bolsa española no ha podido mantener los niveles por encima de los 8.600 puntos que consiguió este miércoles debido sobre todo a la caída de Telefónica y de los bancos. El selectivo español ha cedido un 2,10% y ha acabado en los 8.479 puntos. César Nuez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que este jueves se mira con preocupación el soporte de los 8.426 puntos porque si el IBEX cierra por debajo de este nivel significaría el fin del rebote. Telefónica es la gran protagonista en el plano empresarial en España debido a que ha presentado sus resultados trimestrales y ha informado de un beneficio que ha caído un 42%. Esto ha hecho que la Teleco cayese más de un 4% en la bolsa española. En el plano macroeconómico hoy hay que fijarse que se ha publicado la encuesta de población activa. El paro se ha reducido en el segundo trimestre del año pero en menor medida que en los dos años anteriores. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.